Hola artistas en este vídeo les voy a mostrar el proceso que me tomó hacer esta épica escultura del maestro Roche el cual también es mi primera escultura y fue hecha con plastilina escolar así que comencemos y bueno artistas para comenzar vamos a buscar una imagen en internet y luego la imprimimos ahora los materiales que vamos a utilizar son dos clases de alambre plastilina papel aluminio y un pedazo de tabla ahora con un marcador sharpie voy a trazar unas líneas que esto me servirá como esqueleto para nuestra escultura ahora con el alambre más grueso y con la ayuda de unos alicates le daremos la misma forma de las líneas que realizamos en el dibujo y con el alambre más delgado o trataremos de unirlos en la tabla abriré unos agujeros para que nuestra escultura quede mucho más estable y luego con el papel aluminio trataremos de cubrir gran parte del esqueleto después de esto vamos a mezclar plastilina color naranja amarilla y blanca para poder crear el color piel una vez hayamos terminado de mezclar nuestra plastilina en un pedacito de alambre empezamos a crear lo que es la cabeza de nuestro personaje vamos colocando pedazo por pedazo hasta lograr la dimensión ideal luego con un pedacito en el centro vamos a colocar para dimensionar su nariz con la plastilina blanca realizaremos lo que es su barba y esto también con la ayuda de un palillo para hacer el efecto del pelo con nuestra herramienta le quitamos parte de su boca para darle volumen agregamos un pedacito de plastilina negra y se lo colocamos en el fondo luego con un pedacito o un círculo de plastilina roja vamos a realizar su lengua ahora con unos pedacitos de plastilina blanca realizaremos lo que son sus dientes aquí realizamos unos círculos y pegamos a los laterales de su cabeza para sus orejas moldeamos con un bisturí o un scooter y con nuestras herramientas para darle más estilo a las orejas aquí empezamos a moldear lo que son sus gafas y con plastilina negra vamos a darle a lo que son los lentes colocamos los lentes en su cabeza y colocamos sus laterales ahora con un pedacito de plastilina color piel en los laterales o en sus mejillas vamos a agrandar un poco lo que son los pómulos y los vamos mezclando o suavizando con nuestras herramientas aquí moldeamos las orejas para darle un poquito de volumen ahora con plastilina blanca le vamos a agregar sus cejas y una vez hechas las cejas con un palillo vamos a realizar el efecto de los pelitos en este caso vamos a agregar un poco más de plastilina ya que en su quijada la veo un poco más pequeña así que agregamos más plastilina blanca en tiritas y con el palillo vamos a realizar el efecto de pelo repasamos nuevamente con nuestra herramienta en lo que es su barba y cejas y con estos chicos hemos terminado la primera parte de nuestra escultura que es su cabeza ahora con plastilina de color azul vamos a realizar lo que es su pantalón así que vamos aplicando y vamos pegando poco a poco pedacitos de plastilina y con nuestras herramientas vamos moldeando colocamos algunas tiras de color azul para simular lo que son las arrugas de su pantalón para sus zapatos realizó dos esferas de color blanco y con una tira de color negro la vamos a colocar alrededor ahora con una esfera de color negro vamos a agregarlo y con esto quedará mucho mejor los zapatos y así repetimos este mismo proceso para el siguiente para la suela utilizó un pedazo de color blanco y las corto con el scooter para dimensionar lo mejor rasgó la parte de atrás para colocárselo al esqueleto ahora para su chaqueta o su traje vamos a utilizar pedazos de color naranja y los vamos colocando poco a poco realizo dos tiras grandes para la parte frontal de su chaqueta y con las herramientas que tengo vamos a tratar de pulir mucho mejor estas uniones pegamos la otra parte de su chaqueta y lo vamos uniendo poco a poco aquí repetimos el mismo proceso y vamos moldeando con nuestras herramientas para que las uniones no se detecten ahora para sus brazos vamos a colocar pedacitos de plastilina hasta completar lo que son las mangas de su chaqueta y y y y y ahora vamos a agregar algunas tiras para simular lo que son las arrugas de su chaqueta y y ahora con la ayuda de nuestra herramienta vamos a tratar de pulir mucho más estas franjas y ahora vamos a empezar a darle forma a sus brazos con la plastilina de color piel aquí le agregamos este tubo o esta varillita para simular lo que es el bastón así que vamos a realizar lo que son las manos o la mano con cada uno de sus dedos aquí ya pegamos su último dedo que es el cortito el que está sosteniendo con más fuerza su bastón le colocamos su otra parte del dedo y listo hemos terminado la primera mano ahora con una franja de color blanco se lo vamos a colocar donde termina la manga de su traje realizamos otra franja y se la colocamos en la unión de su chaqueta aquí realizamos nuevamente otras tiras para sus arrugas y las pulimos con nuestra herramienta ahora aquí le agregamos un poquito de color piel para poder cerrar lo que es la manga de la chaqueta y por último vamos a realizar otras dos franjas de color blanco para cerrar lo que es el brazo de la mano izquierda la manga de su chaqueta y la otra franja es para darle terminación al cierre que tiene en el pecho luego con unas tiritas de color blanco vamos a simular lo que son los broches de su chaqueta ahora pasamos a realizar lo que son los dedos de su otra mano ahora con nuestras herramientas vamos a pulir un poco mejor todas estas partes de la mano y ahora con un poco de presión vamos a hacer lo que son la forma de las uñas y ahora le vamos a realizar lo que son unas líneas en las coyunturas de sus dedos ahora con un pedazo de papel aluminio le damos forma a su caparazón y con un pedazo de plastilina color morado vamos a moldear un poco para cortar luego con el scooter y darle forma al papel aluminio ahora tomamos el pedazo de plastilina color morado y se lo aplicamos o se lo ponemos encima del papel aluminio moldeamos un poco las orillas y listo ahora realizaremos una tira del mismo color para colocársela en los bordes con nuestra herramienta vamos a pulir un poco y tratar de unificar estas dos partes ahora con nuestra otra herramienta vamos a darle forma al caparazón y vamos a tratar de pulirla para darle un efecto más épico y con nuestra otra herramienta le vamos a dar el toque final y bueno chicos ya para terminar aquí nos ayudamos con un pedacito de alambre para unir lo que es el caparazón al cuerpo de nuestra escultura y ahora tomamos la cabeza y la unimos a su cuerpo así por el momento quedaría nuestra escultura por último vamos a forrar ese pedacito de alambre para realizar su bastón y listo chicos este es el resultado final de nuestra escultura así que si te gustó este vídeo compártelo y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este así que nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.